Gracias, gracias compañeros en estudios de Noticias Noticias 6. En efecto me encuentro, bueno, esto siempre en lo que es el eje carretero, la CA4, a la altura del desvío de Trinidad de Copán, donde anteriormente habíamos venido a darle una ayuda a María Hernández, quien tenía cáncer en la matriz ya por más de tres años. Hoy pues lamentamos esta noticia que estamos dando, ya que ella ha perdido la vida, pues no pudo con el cáncer, ella estaba bastante mal de salud. El sábado que vine a verla yo, pues ya ella estaba bastante angustiada, dolorida de todo su cuerpo. Y pues el día de hoy hemos venido con nuestros compañeros de TV Estrella y a muchas personas que se acudieron a dar su donación desde el primer día que nosotros vinimos y hasta el sol de hoy, pues a un amigo que le mandó mil empiras, nosotros decidimos comprarle café, pan y pues lo demás se lo vamos a dejar a la familia para que, bueno, ellos tengan en qué ayudarse. Vamos a entrar a donde está doña María Hernández, no sé si los puede acompañar también la muchacha que estuvo con ella en los últimos días prácticamente, donde pues lamentamos la pérdida de María Hernández, quien por más de tres años ella había estado padeciendo de cáncer en la matriz. Bueno, nosotros traemos aquí compañero, vengase, nosotros traemos una café, pan que muchas personas de buen corazón han decidido mandárselo y también pues traemos 500 lempiras aquí, fíjese que la gente se lo entregamos con transparencia y que a ustedes pues les sirva de utilidad, que usted era el compañero de vida de doña María Hernández, comentelos un poco pues sobre la situación que ella estaba viviendo allá en los últimos días, nosotros venimos el sábado, si usted lo recuerda traemos una provisión, traemos otro dinerito, pero lamentablemente no se pudo hacer nada. Bueno, yo tenía tres años de estar luchando con ella, lo tenía en tratamiento en la liga contra el cáncer, pero desgraciadamente el cáncer lo venció a ella, no pudimos... ¿Ustedes a los quimios ya porque nosotros pues también nos estuvimos viniendo y ustedes estaban asistiendo a las quimios con ella, pero lamentablemente ya... Ella no resistió pues la enfermedad, se la llevó, pero sí, luchó vamos tres años, a los tres años ella vino a fallecer. Quiero agradecerle a todas las personas que aportaron su granito de arena, personas que son de buen corazón, dieron todo por el todo por quererle salvar la vida a doña María, pero lamentablemente pues así es esto, entonces solo queda que... Bueno, Dios se la llevó, queda en las manos de ustedes, de su persona, los niños que vivían con ella, o también una niña especial. Sí, sí, no bendiciones para todos los hermanos que nos colaboraron por quererle salvar la vida a ella, pero bueno, así es, no pudimos, bueno, no hay más que hacer, sino que solamente gracias por todo lo que hicieron y bendiciones para ellos. Les comentó doña María algo antes de fallecer ella, ¿a qué hora murió? Porque bueno, yo me di cuenta esto de siete de la mañana que me avisaron que ya lamentablemente había fallecido. Sí, ella murió una de la mañana, a la una de la mañana murió ella y solito yo estaba solo con mis niñas, pero ahí cuidándola porque yo no he dormido nada toda esta noche porque yo ya lo miraba que iba... ya iba bajando la voz de ella y ya no, ya solo me iba... por último son los años de mi asilla, bueno, por eso me quedo, el sol. ¿Qué nombre es? Mi nombre es Pedro López Pérez. Bueno, gracias a Pedro López y ya ven doña María en lo que es el atado. Lamentamos porque nosotros hicimos todo lo posible desde el primer día que le hicieron el llamado para poderle ayudar, le trajimos comida, le trajimos dinero. Muchas personas que aún están preguntando que cómo se dio doña María, pero lamentablemente estamos dando esta noticia que ella ha fallecido pues el día de hoy a la una de la mañana y el sepelio va a ser hoy o cuándo lo ha... Va a ser hasta mañana, hasta mañana de 8 a 9. Pero hay personas que quieran acompañarnos. Sí, sí, no, las personas que quieran acompañarnos pues bienvenidos sean porque aquí solo yo y mis dos, las niñas y que te atrevo, dos muchachas que vinieron acompañándome. Doña María deja una niña especial, por lo cual también ocupa de Pampere, la alimentación. Mire, de eso sí, necesito que me sigan colaborando las personas de buen corazón para la niña especial. Alba, porque sí, ahí está la hermanita, ella que lo va a cuidar de aquí para allá. Tengo la bendición de que ella, bueno, la vamos a cuidar hasta cuando Dios la tenga también, ¿verdad? Porque como estos niños así son, va. Pero sí, tampoco la vamos a despreciar a ella porque es la que más queremos de todos por aquí. Gracias. Ya han escuchado las palabras de lo que es el padre de las hijas y el esposo de doña María Hernández. Compañeros de estudios totalmente en vivo desde el sector, bueno, de lo que es el eje carretero, la CA4 a la altura del desvío de Trinidad-Copan. Yo regreso con ustedes hasta los estudios principales lamentando y con el permiso de la familia doliente. Yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de Noticias Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!